¡Hey bros! ¡Sansis! ¿Cómo estáis? Pues ya sabéis, estoy con la demostración de Resident Evil 2 Remake. Y bueno, pues es un gustazo poderla jugar y gracias a Capcom que nos ha dejado esta oportunidad para que así podamos jugarla desde el día de hoy, viernes, hasta el 31 de enero. Me gustaría antes dejaros un poco entrever que me gust... que bueno, más bien voy a utilizar las voces en idioma original, en inglés. Pero en cambio, pondré los subtítulos en español, para que no os perdáis. No lo haré por nada en especial, simplemente porque estoy ya acostumbrado desde el juego original pues a las voces en inglés. Y como podéis ver, la demostración se resume en esto, una oportunidad y 30 minutos. Lo que se supone que iba a ser un breve descanso para Leon Kennedy, una simple pausa en una gasolinera a las afueras de la ciudad, de pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor. Junto a su nueva amiga, Claire Redfield, Leon consigue escapar hasta Raccoon City. Aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar. Abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles, Leon consigue llegar hasta la comisaría de policía. Pero, ¿acaso la comisaría va a ser un lugar seguro? Bueno, pues esta es la demostración, ¿vale? Vale, cosas para tener en cuenta. Si habéis jugado a Resident Evil 4, ha cambiado un poco el sistema para correr. Antes teníamos que pulsar un botón, pero ahora con pulsar el L3, uno de los joysticks, vamos a poder correr. Aquí os dejo con un documento, que de más empezar ya lo tenemos disponible, donde el jefe de policía de Raccoon City, Brian Irons, nos da la bienvenida. Y además va a ser gracioso por lo que sucede luego. El mapa, bueno, como podéis ver es este. Y os dejo con la cinemática. No, 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 no. ¡Vamos a encontrar a ese hombre! 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 Y en esta, pues encontraremos como una sala llena de mierda y bueno, pues un interruptor para así dar la luz. Por supuesto es muy importante rebuscar porque luego pasan estas cosas Que encontraremos pues una caja de munición Como podéis ver también se pueden mover objetos siempre y cuando nos lo indiquen en la pantalla Y bueno yo os recomiendo siempre entrar por esta zona antes de comenzar porque luego se va a poner más feo Y ahora estamos tranquilos no tenemos zombies que nos estén acechando Y además si accedemos a este baño pues vamos a encontrar una pequeña sorpresa que nos va a venir bastante bien Y si ahí lo tenéis es un spray de primeros auxilios Son muy importantes porque un spray te va a curar al completo ¿Vale? Por lo tanto vamos a volver donde antes y seguiremos caminando Aquí tenemos una puerta como pasaba tan bien en Resident Evil 7 que tiene unos candados Y me imagino que para poder abrirla necesitaremos unas pinzas Más adelante seguro que las conseguiremos Vale empezamos a escuchar a ese compañero que antes nos pedía ayuda O que lo habíamos visto en la cámara de vigilancia Y vamos allá I'll get you out Help me Please Give me your hand Help me I got you Give me your other hand Jesus Christ Jesus Christ Pues sí, al pobre lo han destrozado Pero al menos hemos cogido su cuaderno Es muy importante que cojamos todos los archivos que podamos Porque encontraremos pistas Como es en este caso Que dice la estatua de la diosa Hay hasta tres medallones que si los conseguimos todos Vamos a poder acceder a un túnel secreto Y así pues Escapar de la comisaría de policía Bien Mejor es esperar a que venga el zombie Y vamos a intentar dispararle para así quitarnoslo de encima Si podemos matarlo mejor Es muy importante aunque caigan al suelo que nos aseguremos ¿Vale? Porque puede que estén vivos De hecho Tuve la mala suerte Que me agarró Y a diferencia del original No parece que le de una patada y la plaste la cabeza Sino como que Se zafa Y ya está Así que el tío sigue vivo Lo mejor será Seguir hacia adelante Y no darnos la vuelta Porque si no Ahora va a pasar Una nueva cosa Vendrán nuevos enemigos Y lo mejor será Dispararle a las piernas Para así tirarlos al suelo Ya que a esta sala No vamos a volver Vamos en toda la demo Así que lo mejor será Olvidarlos Los dejamos atrás Y volveremos por donde Hemos venido Vale Pues hemos recibido El cuchillo de combate La verdad es que aquí Es un arma muy importante A diferencia de Como siempre os digo Del original Porque prácticamente No tenía ningún uso Aquí Lo bueno del cuchillo Es que lo podemos equipar Como arma secundaria Que yo como he sido un idiota Sin creer no lo he equipado Ahora sí Y bueno Como podéis ver Pues si mantenemos El L1 y el R2 Podremos atacar Esta Es la diosa La estatua de la diosa Más bien Y si conseguimos Los tres medallones Podemos acceder A esa entrada Que nos decía El cuaderno De aquel compañero Vale Aparte de utilizarlo Como arma secundaria O de autodefensa Podemos utilizarlo Para en este caso Abrir este compartimento Y así accionar Estas verjas Que las podemos abrir Aquí como podéis ver He conseguido munición De pistola Si os fijáis En esta ventana Seguro que os acordáis De El Likker O la primera vez Que vimos al Likker Pasar a través De las ventanas De hecho Al investigar A este cadáver Podemos ver Que está Completamente Desgarrado Lo más probable Es que haya sido El Likker Esa puerta No se puede abrir Y por lo tanto Necesitaremos para ello La llave de Trevon Que ya la conseguiremos Más adelante Una de las gran novedades Es que en las ventanas Podremos poner Tablones de madera Para así evitar Precisamente Lo que va a pasar A continuación Lo podremos evitar Si colocamos una madera Pero antes Habrá que conseguirla Y aunque no era necesario Acabar con ella Pues bueno Os hago una demostración Para que también veáis Que a veces De un tiro en la cabeza Podéis matarlo De un simple disparo Pero saber Que esos son Los disparos críticos Normalmente No va a ser así Eso dependerá Un poco De la suerte De cada uno Por supuesto Siempre está bien Cotillear Y revisar un poco Los documentos Para así tener Más pistas De la situación Y aquí tenemos Otra puerta Que está encadenada Por lo tanto Ya conseguiremos La herramienta En el juego principal Y acceder a través De esas puertas Bien Si saltamos A través De este cristal Roto Accederemos A otra parte Del pasillo Y por supuesto Encontraremos Más zombies Aunque no lo parezca En este tipo De juegos Lo mejor Es mantener La calma En este caso Como el zombie Está bastante Alejado Tenemos todo El tiempo Del mundo Para dispararle Cuantas veces Queramos Pero eso sí Hacerlo lentamente Porque lo más probable Es que perdáis Balas Aquí tenemos Una caja fuerte Que realmente Estaba en la otra Parte de la sala Y no No funciona Con la combinación Clásica Del 2-2-3-6 Debemos tener cuidado A veces Porque si nos acercamos A ciertos zombies Se van a levantar Como siempre Es una buena idea Asegurarnos De que estén muertos También parece Que el zombie Que estaba antes Caído En la sala De la caja fuerte Se ha levantado Así que bueno Tampoco es que sea necesario Terminar con él Pero ya que estamos Le daremos un descanso Bueno Habéis visto Que si pulso El L1 Si resulta Que me van a morder Puedo evitarlo Si le clavamos Un cuchillo Pero por consiguiente Lo perderemos Así que estamos Obligados a matar A ese zombie Para así Volverlo a recuperar Como veis Pues bueno Se habían preparado Para la ocasión Y darnos una Buena bienvenida Esta puerta De aquí Parece que Tampoco se abre Y necesitaremos La llave De picas Que curiosamente Es la llave Que necesitaremos Para acabar Esta demo Parece que Más zombies Se empezarán A levantar Y siempre Será mejor Limpiar la zona Para así Estar más seguros Bueno Y ahora Una de las mejores partes Vamos a entrar En la armería Como veis Aquí Hay diferentes Cajas O más bien Taquillas Que tienen un número Diferente por cada una De ellas 102 103 104 El problema Es que a varias Les falta un número Si vemos Hay una que es La 106 Que luego os explicaré Si utilizamos La tarjeta de antes Que habíamos conseguido En la sala De comunicados Obtendremos La escopeta Y munición de escopeta Hasta 4 recargas El problema Es que la escopeta Pues vendrá vacía Una de las grandes Incorporaciones Es que ahora Las armas Nos las podemos Equipar fácilmente Podemos asignarlas En un atajo rápido Tanto arriba Izquierda Abajo O derecha Como veis En el panel Le falta el 2 Y el 3 Pero si pulsamos El 106 Que corresponderá A esta taquilla Vamos a conseguir Un objeto Especial Como es Un carrete De película Vale Pues ahora Ahora lo que tenemos Que hacer Es revelarla ¿No? Mira Aquí tenemos El ejemplo Que antes Os he comentado Hay una ventana Y tenemos un zombie Detrás Pero cerca Tenemos una tablilla Si colocamos La tablilla En esa madera Ya nos vamos A asegurar De aquí en adelante Que esa ventana No se va a romper Y por lo tanto Ese zombie Nunca va a entrar A la comisaría Muy importante Que recojamos Las hierbas Porque en este caso Las hierbas Sirven para curarnos La vida ¿Vale? Hay de tres tipos Verde Roja Y azul Y una de las grandes novedades Es la pólvora Que la pólvora Si la combinamos Con otras pólvoras Que consigamos Obtendremos Nueva munición Para nuestras armas Como veis Aquí hay una hierba roja Y si la combino Con la hierba verde Tendré una hierba mixta Que me va a proporcionar Mejores resultados A la hora de curarme Si utilizamos El carrete Recibiremos Esta fotografía Conmemorativa Que en el juego Completo Cuando vayamos avanzando Conseguiremos Cierto objeto En el baúl Pues bueno Como hay que aprovechar Y dejar espacio libre Para próximos objetos Vamos a dejar Ciertas cosas Subiremos por tanto Al siguiente piso A este zombie Que viene por aquí Lo mejor será Dispararle en las piernas Así lo tiramos Y nos aseguramos De eliminarlo Con el cuchillo Para ahorrar munición Como habéis visto Tuve la mala suerte De que me llegó A agarrar Pero como tenía El cuchillo equipado Lo evité Así que ya estoy Obligado a matarlo Para así recuperarlo Bien Si vamos a este baño Veremos nuevas taquillas En las que habrá sorpresas Una no la podremos abrir Y otra pues Un susto No podremos avanzar Porque el vapor Lo va a impedir Y entonces necesitaremos Algún tipo de llave O tuerca Para intentar cerrarlo Y así tener vía libre Bien Una vez demos un rodeo Por ahí Asegurarnos Que hemos cogido Los objetos Que nos vengan bien Para nuestro inventario Pues subimos Al piso de arriba Asegurarnos Que nos vengan bien Asegurarnos B grants Y sí, nos encontraremos con otra taquilla que tampoco podremos abrirla Más que nada porque no tenemos la combinación Y conseguiremos el objeto más importante de la demo Como es la llave de picas Recordad, si cogemos esta llave y volvemos al hall principal La demo acabará Ahí podéis ver que tenemos una tablilla nueva para conseguir Pero no estamos interesados Antes de salir, como siempre, es mejor dar un rodeo y asegurarnos Porque en este caso vamos a conseguir nuevos documentos Y por supuesto una riñonera Que esto lo que hará es otorgarnos hasta dos nuevos espacios para nuestro inventario Como veis, si queremos acceder a esa estatua necesitaremos un detonador Y que además, esa estatua esconde un medallón Uno de los tres necesarios para la diosa del hall principal Vale, si accedemos a la puerta que hay al otro lado Entraremos a la biblioteca Y de hecho Marvin ya nos va a avisar por radio de que vayamos al hall principal Ahora recordad, si vamos al hall principal, la demo acaba Por eso está pensado para que vayamos obligatoriamente Bueno, como habéis visto nos caeremos abajo Pero eso siempre nos va a suceder Está así hecho a posta Como veo que ya va a terminar Y tengo bastantes balas de escopeta Pues las voy a utilizar para reventar un par de cabezas Esta es precisamente la puerta que nos va a dar acceso al hall principal En cambio, si entramos en esta puerta Accederemos a un puzzle Que es para conseguir, como hemos dicho, otro de los tres medallones Por eso es muy importante revisar los archivos Ya que nos van a dar ciertas pistas para así abrirlo Luego os voy a enseñar cómo se consiguen Pero tampoco os preocupéis porque en la demo solo vamos a conseguir dos de los tres Y por lo tanto no vamos a obtener esa llave o ese acceso para bajar abajo Y por lo tanto no vamos a hacer ¡Jesús! Bien, ya podemos utilizar la llave Nos hemos asegurado de que todos están muertos Bueno, muertos por segunda vez Y sí, detrás de la estatua vamos a encontrar precisamente cómo conseguir el tercer medallón Bueno, el dos de tres Si os fijáis, tiene forma de león Y el león, como veis, señala hasta tres puntos La corona, el propio león y una cabra o un carnero Así que si utilizamos esos tres símbolos que nos han señalado Podremos tener suerte y conseguirla Como podéis ver la estatua se trata de un unicornio Si revisamos, enfoca a una mujer, a un arpa que parece tocar y una paloma Lo que pasa es que tendremos que averiguar cuál es el orden para así colocar los tres símbolos En este caso será paloma, mujer y arpa Para obtener el medallón de unicornio Y nada, ya podemos hablar con Marvin para acabar con esta demo Os dejo con el vídeo final y la recompensa que obtendremos si lo terminamos antes de los 30 minutos Acá tú estás, ven aquí, veamos un mirándol Sí, sabía que llegaría ¿Sabes ella? Sí, nombre es Claire, he llegado a la ciudad con ella Puedes llegar a ese subjeto, a la segunda pared, a la izquierda Yo estoy en el lugar. Gracias, lieutenant. Quiero saber qué está pasando aquí. Ella es la persona a Umbrella, responsable de lanzar el virus. Parece que está evolucionando mucho más rápido que esperaba. Tienes que estaría me equivocando. Dios solo sabe lo que está aquí. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Data! ¡Sherry! ¡Vamos! ¡No me hagas nada! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡El lugar está bajando! ¡No tienes una buena idea! This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Me he Domino. ¡Ah, es muy difícil! ¡Pero ver el espacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Data! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!